El Ceremi de Energía Rodolfo Huanchor y el Director Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Iván Lillo Silva, estuvieron en Maray TV y conversaron acerca de la eficiencia energética de la campaña que se está haciendo con motivo de las fiestas patrias. Sí, estamos muy contentos de estar lanzando una campaña referida a la eficiencia energética y que va a traer beneficio no solamente a las familias por implementar estas medidas que permiten un ahorro para su bolsillo, sino que también para el país. No, estamos en esta campaña porque tenemos la meta de reducir el consumo que tenemos actualmente de la energía en un 20% para el año 2025. Y justo que estamos en fiestas patrias, el mensaje que queremos traer es que las familias puedan implementar algunas medidas dentro de su hogar, de tal forma que estos gastos grandes que incurren las familias en estos días no sean tan grandes debido al consumo de energía. El Ceremi también habló sobre las medidas que debe tomar la comunidad con sus vehículos cuando realice viajes largos en estas festividades. Queremos contarles que es necesario revisar, por ejemplo, el estado de los neumáticos. Es bueno que siempre estén con la presión adecuada, dado que esto va a generar ahorro importante en su viaje, además de no sobrecargar mucho el vehículo con equipaje que vaya a generar resistencia a medida que van avanzando en el viaje. Y para lo cual también hemos dispuesto de una página que se llama BenzinaenLínea.cl, en la cual los conductores pueden acceder y verificar a través de la región, la comuna, todas las estaciones de servicio y los precios que tienen los combustibles. Por ejemplo, si vas a llenar el estanque con Benzina95, haces el clic en 95, va a aparecer la información desplegada de cada uno de los precios que tienen en ese mismo día las estaciones de servicio. Por lo cual es una gran herramienta para, sobre todo, viajes largos que van a tener las familias. Y lo cual, por supuesto, va a desencarnar en ahorros importantes para poder ocuparlos en otras cosas en estas fiestas. Siempre van a haber gastos importantes. Así que esa es la recomendación. Y, por supuesto, siempre pensar en que los niños están viendo las acciones que nosotros estamos realizando. Y es importante que ellos vayan interiorizando el concepto de eficiencia energética para que después lo vayan aplicando a medida que van creciendo en su etapa. El año pasado, el septiembre del 2014, tuvimos del orden de 10 postes chocados en nuestras vías urbanas. Lo que significó grandes desconexiones de suministro eléctrico para la población. Por lo tanto, el llamado es a que los conductores conduzcan de manera preventiva y, obviamente, que si van a beber, no manejen de manera de así también evitar accidentes y, principalmente, en el caso de lo que nos importa, choques de postes o estructuras eléctricas que van a generar una afectación muy grande para la población del sector. Por último, el Ceremi nos entregó valiosos consejos para que no consumamos energía mientras no estamos en casa por largos periodos. Hay un aspecto importante que las familias tienen que tomar en cuenta, que se llama el consumo vampiro. El consumo vampiro es aquel que, por ejemplo, cuando ven un televisor que tiene una lucecita prendida y es de noche y nadie está viendo televisión, el televisor sigue consumiendo. Y este consumo se traduce en que, a final de mes, la boleta se vea reflejado en un gasto innecesario de energía. Por lo tanto, el mensaje a las familias es que desconecten los equipos que no están utilizando. Ese es un mensaje que es bueno que lo vayamos interiorizando como usuarios del sistema eléctrico. Y, por supuesto, todas las recomendaciones relacionadas a que no consuman, por ejemplo, iluminación, que no estén utilizando, siempre apagar. Y recordemos que siempre hay que mostrar con el ejemplo a las futuras generaciones y eso es el mensaje principal que tenemos que dar como sector de energía para que pasemos una muy bonita fiesta y no nos preocupemos a fin de mes de que la boleta eléctrica va a llegar muy alta. Ahora, es tarea de nosotros tomar en serio estos consejos y ponerlos en ejecución para que de esta forma ahorremos energía y evitemos sorpresas con las cuentas a fin de mes.